Estamos en la Peña Game Boys. Acaba de finalizar en el último día de fiestas la tradicional huevada. ¿Por qué hacéis esta actividad? Pues se nos ocurrió un día como hace 10 años de hacer algo distinto en los demás peñas para juntarnos todas las peñas y si venían vecinos también. Y bueno, pues salió bien. Eso sí, tenían que ser huevos de dos yemas. Una huevada con huevos de dos yemas. Sí, sí, sí. De los gordos, de los gordos, no de los pequeñitos, no. Lleváis una hora y todavía sigue la gente degustando vuestros huevos. Es que nos salen de vicio, de verdad. Es un pecado de cardinales. Y podemos decir que la Peña Game Boys es la que más huevos tiene de San Fernando de Henares. Sí, por dos motivos. Por la hueva y porque los tenemos. ¿Cómo se están desarrollando las fiestas hoy que finalizan a las 12 de la noche? Bueno, pues podéis ver en el fondo que la verdad es que muy ambientado. Han venido todas las peñas, nos han hecho una visita y lo estamos pasando genial. Muy bien. A los vecinos de San Fernando de Henares que no conocen estas tradiciones, ¿qué les decís? Ay, pues que se acerquen un poquillo, si les apetece. Que los invitamos a comer unos huevillos. A los vecinos que vengan a la plaza del Trébol, donde la Peña Game Boys les invita a huevos de la huevada de dos yemas. De dos yemas. Y si es uno, bien hermoso. Pero ya para el año que viene, que ya lo tenemos. Sí, ya hemos terminado. Para el año que viene. Pues para el año que viene, todo el mundo invitado. Y por último, ¿qué balance hacéis de las fiestas? Pues en mi opinión, bueno, ha estado bastante bien. En general. ¿Mejor que otros años? Yo creo que igual, siempre lo pasamos bien. Las Peñas tenéis vuestras fiestas particulares, no os aburrid. No. Siempre dando color, fiesta, música y en este caso gastronomía a los vecinos de San Fernando de Henares. Sí, animados. Pues no más, todas las Peñas nos juntamos a una y recorremos el pueblo y vamos, nos animamos y animamos a la gente también. Y además disfrutando hasta altas horas de la madrugada con la verbena. Bueno, el que pueda. La verdad es que todavía es unha en la abilación. Gracias.